¡Arriba zapato muchachos! Ahora que estás aquí, ahogado en medio de la gente Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar Las altas voces van amplificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de la soledad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Y me siento la promesa de la noche Te puedes soportar Algo en medio de un brazo de cristal Ahora que estás aquí, y que el futuro se te esconde Y estás puñando el suelo en las paredes de tu habitación No quieres ver el sol, no quieres nada por las tardes Ninguna sensación que nos haga sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar A ver toda la vida pasar Y me siento la promesa de la noche 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 Ya que estás miente ¡Listo, baby! ¡Listo, baby! ¡Listo, baby!